Que me olvidaste dicen tus amigas Pero de eso no podrás convencerme Porque lo nuestro fue tan bello y especial Que no te extrañe dicen mis amigos Que tú jamás regresarás conmigo Que fuiste falsa y me supiste engañar Que solo jugabas conmigo Que yo dormía con el enemigo Pero hay algo en tus ojos Que me dicen que eso no es verdad Cuéntales que no has tenido otro amor Que te ofrezca algo mejor de lo que te ofrecí yo Cuéntales que todo ha sido un error Que para ti o para mí nunca habrá alguien mejor Que tu amor no fue un engaño Anda, díselos Cuéntales que no has tenido otro amor Que te ofrezca algo mejor de lo que te ofrecí yo Cuéntales que todo ha sido un error Que para ti o para mí nunca habrá alguien mejor Que tu amor no fue un engaño Anda, díselos Que no te extrañe dicen mis amigos Que tú jamás regresarás conmigo Que fuiste falsa y me supiste engañar Que solo jugabas conmigo Que solo jugabas conmigo Que yo dormía con el enemigo Pero hay algo en tus ojos Que me dice que eso no es verdad Cuéntales que no has tenido otro amor Que te ofrezca algo mejor de lo que te ofrecí yo Cuéntales que todo ha sido un error Que para ti o para mí nunca habrá alguien mejor Que tu amor no fue un engaño Anda, díselos Cuéntales que no has tenido otro amor Que te ofrezca algo mejor de lo que te ofrecí yo Cuéntales que todo ha sido un error Que para ti o para mí nunca habrá alguien mejor Que tu amor no fue un engaño Anda, díselos Que tu amor no fue un engaño Anda, díselos Que tu amor no fue un engaño 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 Gracias.